Vamos a ver cuáles son las mejores skins y más valoradas por la comunidad en Squadbuster y te voy a dar mi opinión con extra tier list ¿Cuáles crees que van a ser las mejores skins de todo el juego hasta el momento? Te recuerdo que puedes utilizar el código SAMULIMANIMON en la tienda y prepárate para la tier list definitiva Bueno, estamos listos para decidir cuáles son las mejores skins conforme el feedback que he ido recibiendo y un poquito mi opinión Entonces, empecemos Rey Bárbaro Origami es un claro B Está muy guapa, la verdad, está muy muy guapa Pero... Venga, incluso te compro el A porque el tema del bárbaro quemado es un claro B Es bastante nefastillo, la verdad La curandera guerrera me parece una A Me parece una auténtica locura Ve a Tanuki, chicos, no quiero ninguna opinión Y el BO este es que ni me voy a parar en ellos Vale, el pollo karateka tengo sentimientos encontrados, la verdad Porque creo que tiene potencial pero que no haga nada es un poquito de jajas Entonces, karateka por aquí Dynamite, este Dynamite me parece bastante bueno pero no la Hecatombe Lo voy a poner en A Lo voy a poner en A de momento Duende Ninja Duende Ninja de las primeras skins que recibimos en el juego Si no de la... si no la primera No está mal No está mal pero para mi gusto Se queda un poquito sosilla dentro de todas las skins que están empezando a salir El señor aquí montapuerquitos Está gracioso, este sobre todo el unicornio rosa le da una puntuación realmente brutal Pero el Spooky montapuercos es gode Es de lo mejorcito que... de lo mejorcito que he puesto No lo pongo en rango S porque creo que hay mejores Pero podría estar en rango S perfectamente Esta skin de León, bueno, no ha salido La verdad, no ha salido La voy a poner en rango C Aunque me gustaría ponerla en rango B Pero es verdad que es bastante basiquiña Aquí las skins de la amiga Mavis Yo diría que rango C aquí Y rango B No estaría muy seguro Buah, esta skin de Max también me parece... Me parece muy muy buena Muy muy chula Me atrevería a ponerla en rango S La verdad, me atrevería a ponerla en rango S Me parece muy muy guay El efecto que tiene es brutal El médico, chicos El médico compañero de Mavis tiene que ir Vale Aquí ya empezamos con las skins que se ponen un poquito duras Este Mortis, chicos Este Mortis se merece un rango A Le cambia los colores por completo Está muy muy guay Y esta Nita Esta Nita me parece Que es la Nita Tanuki también, creo La pongo en rango B Podría estar en rango A Pero la pongo en rango B Porque creo que podría mejorarse un poquito más Y que el oso cambie de color y de forma Está bastante guay Bueno, esta Penny que no ha salido Me parece también muy 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 bruta En términos de colores Me atrevería a ponerla en rango S Me parece muy muy top Rey Royale Este Rey Royale es God El maestro de orquesta aquí es God Este lo pongo en rango B No es... Uy En rango B No me parece malo No me parece malo Pero creo que es mejorable El mercader es rango B Eh... Podría estar en A Lo entiendo Podría estar en A Pero no La Bruja Kimono es un A Es... Es... Brutal Eh... La skin de Mago Aunque al principio Me acabó gustando más Tengo que decir Que me he acabado decepcionando un poquito Y después veremos por qué Dragón Pollo Pollo Dragón Un rango C Está bonita Pero no es la... No es la Hecatombe Igual que el Tigro Eh... Podría estar en rango B En rango C El problema es que como fueron Megas Yo creo que han perdido un poco su esencia Aunque la skin de Shelly Mágica Es un claro B Igual que Esta... Esta bruja Y aquí Y aquí vienen... Aquí vienen poderosas Eh... Aquí vienen Mmm... Mmm... Duras declaraciones A ver Reinar que era robot Creo que es muy buena Es muy guay Pero no es de las robots que hay No es de las mejores La pondría en rango B Este Rey Bárbaro es un tier S Me parece súper chula Me parece muy muy guay El rango de efectos y demás Me parece de lo mejorcito que hay ahora mismo Y está en el pase de batalla Que por supuesto Espero que estés utilizando el código SAMU LIMALIMON Para obtenerlo Bárbaro es un tier S Es decir Cero dudas El tema de cómo se transforma en Bárbaro de Elite También en robot Me parece súper original Me parece muy guay Y es lo que creo que deberían hacer varias de las skins La verdad Siéndote Siéndote claro Y siéndote sincero El pollo Otro tier S El pollo robot Me fascina Lo bajaría a tierra Lo bajaría a tierra Casi seguro Por el hecho de que en robot Pollo está guapísimo Pero los bebés Pollitos No son robot Tío Me estás diciendo que cambia Que cambia el bárbaro a bárbaro de Elite Y no me hace unos pollitos bobos Unos pollitos robot Un poquito Un poquito Decepcionado La verdad No te voy a engañar Vale Falta un cold Que falta el cold retro Pero diría que este cold De aquí Lo pongo en rango B Por el tema de los colores Me llama bastante la atención Y es una skin que Que oye No está mal Y que vamos a poder comprar Con tickets Me parece bastante guay El matón En forma hombre lobo Me parece bastante meh Está graciosilla Guay Pero no No tiene nada de De chichita Este médico también está muy guapo Tengo que decirlo Es bastante mejor Fíjate Los pones a comparar aquí El médico El médico gana bastante Creo que no se gana un tierra Pero Si Un Un tierbe Pam Igual Pam La verdad Cambia de colores No está mal Entre un B Y un C Diría Le voy a poner un B Porque a Pam Siempre hay que respetarla Y bueno Cambia un poco la temática Colores Y tal Pero bastante Bastante Deja que Desear Me gustaría Si no tuviera el efecto Al principio De Capsule Un fantasma La pondría En C Y Muy Pero que muy Importante El mago de la ópera Tengo que decir Que me ha gustado Bastante Lo voy a poner en tier A Diría Diría Casi al 100% Así que Se nos queda Esta tier list En el que en rango S Tenemos Max Del futuro Esta Penny Que todavía no ha salido Maldita sea Sal ya en la tienda El Rey Bárbaro De este nuevo pase El Spooky Rey Bárbaro Es una locura Y las skin Robots Del Bárbaro Y del Pollo Para mi Estas son Claramente Las mejores Sin ningún Ápice De duda Y después Rango A Pues es discutible Seguramente Ustedes estaríais Cambiando algo Y me diríais Samuel Pues yo claramente El León Lo pondría En rango A Estoy abierto A escucharte Estoy totalmente Abierto Así que Ven a por mi Con la cara Destapada Y dime abajo En los comentarios Como sería Tu tier list Y cuáles son Tus rangos S Dicho esto Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye Y bueno Si has llegado hasta aquí Te recuerdo Que hay piñatas Y que ya sabes Si tienes un Roberti Que en tu vida Ponlo Porque toca farmear Yo os dejo por aquí Tenía que recordaros Que os tenéis que suscribir Que tenéis un Discord Abajo en los comentarios Que siempre se me olvida Y ahora si nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye